Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 5 de octubre. El vocero estadounidense de Daniel Ortega, Max Blumenthal, acusó a su compañero y cofundador del portal The Grey Zone, Ben Norton, de robarle una cuenta con miles de dólares originados de las donaciones de sus seguidores. Blumenthal publicó un video en sus redes sociales en el que increpa a Norton, recientemente nacionalizado nicaragüense por el dictador Daniel Ortega. El video fue grabado en julio en un bus del Transporte Urbano Colectivo de Managua, en el que eran movilizados a una actividad partidaria del Frente Sandinista. Blumenthal asegura que despidió a Norton en 2022 por atacar públicamente a miembros del medio que se dedica a hacer propaganda en favor de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela, Rusia y Siria. El Consejo Supremo Electoral acusó al partido indígena Yatama de traición a la patria para justificar la cancelación de su personería jurídica, de acuerdo con un documento interno del Poder Electoral. El Poder Electoral asegura que Yatama y sus representantes legales ejecutaron actos que buscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, mismo argumento utilizado por el régimen para cancelar ONGs y partidos políticos y para judicializar a todo ciudadano que considere opositor. Yatama era aliado del Frente Sandinista y hasta hace unas semanas la presidenta del partido, Nancy Enríquez James, ocupaba como suplente el escaño del diputado y fundador del partido indígena Brooklyn Rivera, desde el que votaba a favor de todas las leyes propuestas por el régimen. Rivera y Enríquez fueron detenidos la semana pasada. La miembro del Consejo Directivo de Yatama, anexa Alfred Cunningham, dijo al programa esta noche que la razón de la cancelación del partido es que sus bases decidieron no participar en las elecciones regionales de 2024. Las organizaciones, las comunidades, las bases han estado conversando y se han posicionado en no ir a las elecciones del 2024 porque ya no hay razones por las cuales ir, no hay condiciones, sabemos que cada vez que el régimen viene cerrando los espacios y se estaba convocando a una asamblea para escuchar la voz de las comunidades. El Real Esteli marcó un hito en el fútbol nacional al clasificarse para las semifinales de la Copa Centroamericana y dejar fuera, con un global de 3-2, al Zapriza Costarricense, uno de los equipos más ganadores de la región. Real Esteli empató este miércoles 2-2 en su visita al Zapriza, lo que, sumado a su victoria por 1-0 en la ida, le dio una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana en la que enfrentará al Independiente de Panamá. Un autogol de Fidel Escobar y un gol de Marvin Fletes, ambos en el segundo tiempo, le permitieron al Tren del Norte mantenerse en carrera en el certamen regional. Los familiares de las 13 personas fallecidas en el incendio de tres discotecas de la ciudad española de Murcia comenzaron este jueves a recibir los cuerpos de los fallecidos tras ser identificados. El Tribunal de Justicia de Murcia ya tiene el dictamen de identificación y el informe preliminar de los forenses que realizaron la autopsia a los restos de las víctimas de nacionalidades nicaragüense, colombiana y ecuatoriana, informaron fuentes judiciales a la agencia EFE. Cinco nicaragüenses están entre los fallecidos. Marta Alejandra Zamora y sus hijos, Sergio Enrique Silva y Erick Salomón Torres, Ofilia del Carmen Blandón, esposa de Torres y Tania Martínez. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.